Política de seguridad del paciente El Hospital Militar Central, OMIL, cuenta con la política de seguridad del paciente que tiene como objetivo reducir los riesgos asociados a la atención en salud de los usuarios mediante el control y mitigación de los mismos. Como elemento esencial de la plataforma estratégica y para garantizar el cumplimiento de la misión y el logro de la visión, con base a la política trabajamos para asumir en todas sus instancias la seguridad del paciente realizando actividades como Educar y fomentar la cultura de seguridad del paciente para prevenir los riesgos asociados a la atención en salud Promover la cultura del reporte de eventos adversos e incidentes para levantar las barreras de seguridad sin carácter punitivo Prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud Educar a los pacientes y a sus familias en acciones de autocuidado Adicionalmente, el OMIL cuenta con un Comité de Seguridad del Paciente, integrado por un equipo interdisciplinario que se encarga del mejoramiento continuo en la calidad de la atención, minimizando los riesgos e interviniendo las fallas en beneficio del paciente y su familia. El Comité tiene como prioridad la seguridad de los pacientes, por eso vigila la atención de los mismos y vela porque tengan una experiencia positiva durante su permanencia en la institución. Entre los ejes más relevantes que contempla el Comité de Seguridad del Paciente se encuentran Farmacovigilancia, Reactivovigilancia, Tecnovigilancia, Biovigilancia, Hemovigilancia y Cuidado de Enfermería Procesos internos en los que permanentemente se desarrollan estrategias de carácter preventivo y correctivo para ofrecer servicios de salud con calidad, oportunidad y humanización a nuestros pacientes. OMIL, siempre contigo EDUCorios OMIL